Hoy, 1º de marzo, domingo, habla la Presidenta, más tarde hay fútbol y mañana en la República Argentina empiezan las clases para todos los argentinos. Si alguno nos ve de afuera dirán estos locos que aplauden porque empiezan las clases, porque claro, en todos los países es muy normal empezar las clases en un determinado día, pero en la Argentina sabemos que siempre es difícil empezar las clases. Y la verdad que esta vez creo que el acuerdo al cual hemos llegado con el sector docente, ha sido tal vez el acuerdo más justo y más redistributivo de todos los acuerdos salariales que hemos firmado. Una negociación que comenzó el día 12 de febrero entre el Ministerio, como corresponde, de educación, de trabajo y de economía y que terminó el viernes a las 2 y media de la madrugada, yo ya me había acostado a las 11, fue la última vez que hablé con Axel, y al otro día cuando lo llamé muy temprano estaba todavía con voz de dormido y me dijo que habían terminado a las 2 y media de la tarde, y la verdad que el acuerdo al cual llegamos, corregime si me equivoco, no, no, 21 sobre el básico, 21.4 sobre el básico, pero el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente y que llega a 1.200.000 docentes y que es una suma fija, por lo tanto es mucho más igualitaria y mucho más redistributiva, porque el porcentaje siempre implica un porcentaje sobre lo que vos ganás, con lo cual el que más gana es el que más se beneficia. Bueno, el FONID que era de 255 pesos fue duplicado, a partir del 1 de septiembre cobran 510 pesos por el FONID cada uno de los docentes argentinos, 1.200.000 docentes argentinos con una inversión del Estado Nacional de 1.800 millones de pesos. Y es importante porque para nosotros la educación ha sido uno de los pilares de este modelo y fue una de las primeras medidas que tomó Néstor al día siguiente de asumir como presidente cuando fue a Entre Ríos, en tiempos en que los docentes y todos los empleados públicos cobraban con papelitos, donde había usemonedas, donde, en fin, teníamos el país que teníamos. Y la verdad que también cuando se creó la ley de financiamiento educativo y se creó esta negociación salarial nacional, que es la que fija el piso salarial para que ningún docente del país cobre menos de ese, eran 13 las provincias que estaban cubiertas por esa garantía que daba el Estado Nacional del piso. En esta última negociación ya no son 13 provincias, solamente son 7. Esto significa el crecimiento y cómo han crecido las provincias argentinas que ya pueden negociar sus salarios sin necesidad de esperar el Auxilio Nacional de fijarle un piso mínimo salarial docente. Esto también es crecimiento en calidad institucional y derriba, da por tierra con el hecho de que las provincias cada vez reciben menos. No es cierto, nunca en toda la historia de la República Argentina ha habido más federalismo en la distribución del gasto en educación, en salud, en infraestructura, en gasto social o en inversión social, perdón, perdón por lo de gasto social, en inversión social. Y también, junto a esto, hoy tenemos, hemos sido reconocidos por la UNESCO, acá tengo entre los reconocimientos, no me quería olvidar, UNESCO Educación. La OCDE, que es la organización que nuclea a los países desarrollados en diciembre del 2014, la Argentina, en su capítulo de tendencias recientes en educación, reconoce a la Argentina por ser el mayor inversor, escuchen, el mayor inversor en educación de América Latina en términos de recursos sobre el PBI, señala que destina 6,3% del PBI, más que el promedio regional y más que el promedio también de la propia OCDE que agrupa a los países desarrollados. Bien, bien por Argentina. También, este año y por ley 27.045 sancionada por este Parlamento, se ha tornado obligatoria la educación para los niños de 4 años, cuando se incorporan entonces más de 300.000 chicos. Esto también fue algo que hicimos juntos, Poder Ejecutivo y Parlamento, lo que significa un gran adelanto. También cuando hablamos de docentes no hablamos solamente de salarios, también hablamos de programas de formación nacional docente. En el año 2014 participaron en los programas de formación docente 406.000 docentes en 18.000 escuelas y 23.000 directivos. Este año, 2015, van a participar 750.000 docentes en 38.000 escuelas y 50.000 directivos en los programas gratuitos de formación docente del Ministerio de Educación de la Nación. Todo esto también, ustedes saben que el Ministerio de Educación, el Estado Nacional, es el mayor cliente de uno de los bloques industriales, el de edición e impresión. Este año vamos a completar la compra de 90 millones de libros del año 2003 a la fecha. 90 millones de libros que son distribuidos gratuitamente en colegios, bibliotecas populares y que permiten el acceso a un bien cultural como es el libro, no solamente un bien cultural a conectar igualdad. De paso se ha dicho, la propaganda que más me gustó del ANSES fue esa que dijo apagá un cachito la computadora y mirá lo que pasa a tu alrededor. Es también bueno incentivar lectura y contemplación de otras cosas que me pasen solamente por la pantalla de una computadora. También en materia de construcción de escuelas, 2.823 nuevas escuelas a partir del año 2003, 1.830 vamos a tener terminadas a marzo del 2015 ya, ahora, y tenemos 993 en proceso de ejecución o contratación. Ustedes saben el programa que hemos lanzado para todo lo que sea el financiamiento de construcción y pequeños arreglos que hemos lanzado el pasado mes de diciembre por cientos de millones de pesos y que ha permitido que los pequeños arreglos que muchas veces demoraban en el inicio de clases en alguna escuela en particular pudieran ser superados.